La oración de Jesús Atención La ermita es pequeña, pese a lo cual con cierta frecuencia viene en ella a hospedarse el Señor. Extraño cortejo lo precede siempre. Primero los sonidos que sirven de anuncio, y luego un silencio profundo que le hace espacio y le dispone su aposento. A veces el primer aviso lo hace el silbo del viento entre los pinos. En ocasiones, cierto rumor entre las aves. De vez en cuando es el agua haciéndose oír entre las piedras o los brillos ejecutando marchas temerarias. Pero cuando Él se acerca todo cambia y lo que era luz de vela migra a suave fulgor que acariciando los iconos dibuja matices, sacraliza las formas y envuelve maderas antiguas. Su presencia es gracia y paz estable, un tiempo aromático que arrota lento, con espacios, muelles y distancias claras entre perspectivas amplias. Atención y latido le basta. Se quedará el Señor a pasar la noche. Decisión del corazón La práctica de la oración de Jesús que constituye propiamente un camino espiritual para quien se determina en ella es una ascesis del corazón que progresivamente silencia la mente, aquieta las pasiones y deja disponible al cuerpo para el servicio apostólico que cada quien esté llevando adelante. Si se ejercita con regularidad si se la sostiene con perseverancia sin amilanarse ante las dificultades va desplazando los pensamientos asociativos propios de la dispersión ocupa el lugar de la curiosidad disuelve poco a poco la vanidad y establece un modo pacífico de vivir. Quienes la repiten como oración continua se encuentran cada vez más libres de necesidades no porque les sobrevengan una mágica prosperidad sino porque con naturalidad empiezan a contentarse con menos. Es un movimiento del corazón hacia lo esencial. Repetir la frase de la oración de Jesús tradicional aquella en la que el orante se menciona a sí mismo como pecador y en la que invoca la misericordia de Dios nos sitúa en la conciencia de la propia realidad que vivimos. Esto es la de una vida humana imperfecta mortal pequeña en relación al cosmos y dependiente de múltiples factores que escapan a su manejo nos muestra el constante egoísmo al que tienden nuestras acciones nos desvela los motivos míseros nos brinda el reflejo de un rostro que por lo general no queremos ver pese a ello esta creciente conciencia del pecado no debilita ni deprime más bien sume en la esperanza uno siente que cuando avanza lo hace en dirección cierta que lo aprendido ya no se desaprende porque se parte de la verdad de sí mismo de haberse visto cara a cara sin afeites lo más difícil de este camino es iniciarlo y sostenerlo los primeros tiempos debido a la corriente en contrario que la sociedad entera impulsa cada día los usos y costumbres que van imponiéndose a través de los medios tecnológicos de comunicación y en las relaciones personales alientan en dirección opuesta todo tiende a ensalzar el poderío de lo individual la necesidad de autoestima apoyada en lo exterior se valora más la soberbia que la humildad y la astucia se premia antes que la bondad se vive en permanente diálogo interno afirmando constantemente cosas acerca de sí mismo para ocultar el rostro del dolor la frustración y la angustia en que una existencia mal orientada deja a las personas la oración de Jesús nos ayuda a mantener el rostro vuelto hacia Dios origen, sostén y fundamento de todo sentido por ello es importante que el ejercicio de la oración quede desvinculado de todo logro personal no debemos relacionar una práctica intensa al éxito o una pérdida de rigor en la devoción con un fracaso elegir la vía del nombre de Jesús implica una decisión del corazón que sintiéndose llamado se deja llevar de aquella atracción incomprensible esta forma de oración por su misma índole requiere de cierta consagración de un acto de filial entrega una vez iniciado el camino es necesario poner lo mejor de nosotros hasta formar el hábito que primero en la mente y luego en el corazón se transforma en segunda naturaleza la gracia viene junto al nombre de Jesús que purifica y transforma aunque se interponga una y otra vez el ego vigilancia estimadas amigas y amigos de la oración de Jesús como sabemos todos por experiencia nuestra mente desvaría de continuo impulsada hacia aquí y hacia allá por los diversos estímulos a los que se haya sometida su naturaleza es el movimiento perpetuo su sustancia pensamientos evanescentes que reflejan de innumerables maneras los cambios del cuerpo y del medio que nos rodea nos extrañamos luego de nuestra conducta errática o de la incoherencia de nuestra vida siendo que nuestras acciones surgen de lo que antes ha organizado la mente todo lo que hacemos ha sido representado anteriormente como imagen mental que pone en marcha los mecanismos del movimiento en nuestro cuerpo esto es así aunque por lo general nos resulte inadvertido es fundamental que nos hagamos dueños de nuestra mente que nos sirva de herramienta para llevar adelante la vocación personal eso que Dios nos habló en el secreto del corazón la oración de Jesús al tiempo que camino espiritual de interiorización y de acercamiento a la sagrada presencia es una práctica que nos va mostrando la confusión y divagación reinante en nuestra mente elevando el nivel de atención y concentración en lo cotidiano es preciso ayudarnos en este camino evaluando diariamente nuestra marcha en base a un proyecto o plan semanal esto de acotar los tiempos y de establecer metas era recomendado por algunos de los santos padres como una forma de mantenerse vigilantes y no caer en el engaño de creer en progresos que no son tales quien más quien menos todos llevamos una agenda en la que consignamos nuestras tareas por delante horarios compromisos y aconteceres varios son allí previstos de alguna manera la sugerencia en esta ocasión es que agreguemos aquello a lo que vamos a atender particularmente en nuestra práctica espiritual puedo atender al modo en que me relaciono con los demás o si los trato como recomienda a Cristo o puedo prestar atención al grado de unción y reverancia con que efectúo las actividades diarias o a mi permanencia en la oración de Jesús por citar solamente algunos puntos de vista conviene centrarse en aquello que tenemos más debilitado porque la atención fortalece aquello sobre lo que se enfoca de este modo al hacerse patente una dificultad nos aplicamos a mejorar ese aspecto desatendiendo anteriormente si en general me muevo con prisas moderar mis ansias observando como se producen y alimentan y ya este concientizar lo que me sucede contribuye al cambio este punto de vista puede ir variando semanalmente pero es importante que se evalúe todos los días que en un breve momento revisemos lo vivido y si es posible hagamos alguna anotación que nos sirva luego como referencia es posible si nos lo proponemos cada domingo fijar un punto de vista al cual atenderemos en la semana que se inicia definiendo así el criterio según el cual evaluaremos nuestra marcha mediante breve examen cada noche este sencillo método puede fortalecer nuestros pasos y corregir desvíos en el laberinto que desandamos hacia la ermita del corazón carta 14 del libro la oración de Jesús de Jesús